El jueves cuatro de noviembre estaremos aplicando aquí en Hermosillo la segunda dosis para Pfizer, que es para aquellas personas que se vacunaron entre el veintiuno y veintiséis de septiembre. Estamos hablando alrededor de unas doce mil, trece mil personas que que obtuvieron esta vacuna en esas fechas. Esto es el jueves cuatro de noviembre, va a ser solamente ese día en un horario de ocho de la mañana a seis de la tarde y el de manera continua inmediata del día viernes cinco de noviembre al domingo siete de noviembre estaremos aplicando lo que es AstraZeneca para aquellas personas que se vacunaron entre el once y el veintiocho de agosto. Son los mismos horarios y en los puntos estamos hablando de que son seis puntos dentro de la ciudad de Hermosillo y tres puntos en el área rural. Es muy importante aclarar la la invitación que estas jornadas pequeñas dos jornadas que va a haber de manera continua es para aquella gente que ya va por su segunda dosis. Las personas que traemos el rezago de que no nos vacunamos en su tiempo con nuestras primeras dosis y queremos comenzar nuestro esquema de vacunación, les pedimos por favor nos esperen a que culminando esta pequeña jornada que va a haber muy probablemente entre el nueve de noviembre y trece ya tengamos una novedad acerca de de cuándo sería la jornada especial para que comencemos con este esquema de vacunación para estas personas que están en en rezago hablando de población de adultos mayores. Ok, a partir de entonces de este cuatro de noviembre reinician las jornadas de vacunación, los puntos de vacunación cuáles serían. Nos venimos de norte a sur, es el gimnasio de la Universidad Estatal de Sonora, el el sum militar que está en la cuarta zona militar, el centro de uso múltiples, el PUM, el CONALES 2.